Música Condenan taxistas de la alcaldía de Ceuche el alza al combustible que entró en vigor este 2018 augurando que el costo del pasaje nuevamente deberá ser modificable hasta de un peso y tanto la Secretaría de Comunicaciones y Transporte los líderes y la gente deberán entender. Alex Leonel Copjam lamenta el encarecimiento que terminará de pulverizar el servicio La gasolina la verdad nos está afectando bastante porque nosotros como servicio público pues afecta mucho la economía de los usuarios los usuarios en que forma de que ahorita la gente prefiere viajar en el autobús que utilizar un taxi porque lleva una diferencia de 5, 6, 7 pesos como por decir de Ceuche a Morelos estamos cobrando 30 el Mayap está cobrando 22, 24 pesos y entonces la gente prefiere buscar el horario del camión que estar utilizando el servicio de nosotros indica que sugerirán a los líderes ejercer presión ante la Sintra para aprobar un aumento en el costo del pasaje Nuestros líderes y todos pidan ante la secretaría y todo en el gobierno que nos autoricen el aumento a las tarifas aunque la verdad la afectación son para los usuarios no para los los que la autorizan pero en verdad a nosotros sí para solventar los gastos de mantenimiento del servicio que también nosotros ofrecemos afirma el chafirete que los gobiernos le han fallado al pueblo con los encarecimientos que siempre a inicios de cada año siguen programándose y terminan de perjudicar a las familias del sur de Quintana Roo para Canal 10 informó Juan Ojeda Música